Lo que estamos haciendo también es ensayar para Los Losers, para toda la historia que se están viniendo y nada, ya es el último espectáculo, ahora el viernes 6, a las 9 y media de la noche en el Domo del Centenario y estamos, te digo que estamos a mil, Dani que es una de las chicas también de Los Losers estamos los dos como ensayando, entrenando, organizando y la verdad que la gente va a poder apreciar un show muy lindo, distinto con una escenografía distinta, coreografías, nuevos personajes, nuevas historias, muchos temas en vivo hay invitados especiales, hay sorteos, hay de todo, o sea, la gente ese viernes va a poder, la familia en sí va a poder apreciar un espectáculo hermoso y con un mensaje como siempre como todos los shows que hacemos con Los Losers, los mensajes positivos que le regalamos a la gente para que salga y si quiere lo puede hasta ellos mismos incluirlo en su vida misma Bueno, contame un poco, ¿cuántos son los artistas que van a estar en escena el día viernes? Bien, el viernes 40 artistas en escena y va a haber de todo, kilombo en el escenario, luces hay muchas historias muy fuertes, así que la gente se va a sentir identificada a otros les puede tocar más, se va a sentir alegre, es como que van a pasar por muchas etapas emocionales Bueno, Luz, ustedes cambiaron mucho lo que tiene que ver con el espectáculo desde el punto de vista de agregar muchos niños trabajando con ustedes esto es algo muy nuevo para todo lo que es el espectáculo, estas características y los niños han destacado en la última actuación que hicieron, en la quinta parte contame, en esta oportunidad también vamos a ver chicos trabajando Bien, los más pequeños tienen su show aparte ahora, se agrandaron Contame eso, ¿cómo es? Se agrandaron, están todos muy cancheros Los chicos van a estar el 29 de noviembre en la Casa de la Cultura Así que es domingo, entonces yo termino con los Luzers y arranco a full con lo que es la rebeldía y lo bueno que ahí seguimos con la Dani también Entonces, estamos muy unidos Y bueno, entonces la gente ahora el viernes se va a encontrar con los Luzers invitados especiales que son las chicas, un grupo de chicas que van a abrir con temas de Hip Hop que lo hacen acá, son alumnas de Espresarte y ahí el domingo 29 de noviembre, Casa de la Cultura con La Rebeldía Continúa hay artistas de 3 años en adelante se van a sorprender mucho y la van a pasar muy bien, muy bien son shows muy familiares y son muy lindos, así que los vamos a esperar ahí Bueno, contame, te toca trabajar en esta oportunidad también con chicos Diego, ¿se están preparando para todo lo que va a ser el 2016? ¿Van a venir con muchos espectáculos? Sí, todavía estamos recién arrancando y arrancamos con lo que pudimos pero para el año que viene estamos con ganas de agregar todo todo lo que podamos, lo que tengamos a nuestro alcance vamos a agregar, tenemos la idea de que esté abierto las 24 horas del día para todos con actividades para todas las edades desde los chicos hasta los grandes y del que quiere venir a bailar, el que quiere venir a entrenar, el que para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!